Dos veteranos del equipo de las Águilas Ibaiñas se conjugan ahora, ellos son iguales, le dicen los mellizos, porque miren los mellizos, quítate la gorra, miren los mellizos, mellizos, y mirenle la barba también, mirenle la barba, y entonces vestido igual, bueno pues, parecemos hermanos, son hermanos, son hermanos, como están ustedes veteranos, como ustedes ven al equipo? Un saludo a la fanaticada del equipo y a usted, no, no, el equipo está bueno, los muchachos están, por lo que he visto hasta ahora, buenos swingers, y un deseo de jugar pelota y ganar. Esto es lo más importante, háblenme un poco de cuál es la filosofía que el equipo está poniendo ahora, ¿cuál es? Porque ya son campeones, antes era, vamos a ser campeones, y ahora? No, la misma, la misma, porque usted sabe que todo nos separa, nosotros estamos conformando un equipo para ser campeones otra vez, si así Dios lo desea, y nada, jugar fuerte, y seguir adelante, di algo gruyón, porque tú estás ahí. Estamos trabajando, estamos trabajando en conjunto, en la práctica, en todo, igual que el año pasado, tengamos un equipo, ahora, son los Montes, que se va a integrar en el equipo, y estamos trabajando duro para ver si le llevamos a la 22. Gullón, tú vas a tener 23, 23, tú vas a tener un pleitecito ahí, tú tienes un trío, son un trío de catchers, la Zayla está tratando de nacionalizar la posición del catcher, a mí me gusta esa idea, ¿cómo tú te sientes ahí? No, yo me siento bien, si el cuerpo mío está bien, todo va a salir bien, trabajando fuerte para competir. Pero él puede ser DJ también, porque es bateador. Sí, es batea. O DJ, o lo que sea, primera, estamos listos para lo que sea. No, no, primera no, tampoco vamos a estar inventando. Soylo, tú acabas de llegar del deporte asiático, ya tú te has familiarizado con ese deporte, con ese béisbol, ¿cuál es tu plan? No, mi plan es estar ready 100% y jugar pelota, y vamos a ver qué pasa más adelante, dios mediante, y principalmente ayudar al equipo de las águilas a ganar. ¿Te gustó Corea? Corea está bueno, pero no es igual que Japón, ya yo tenía mucho tiempo y ya me sentía como que si estuviera en mi casa. Ya tú eras japonés, ya tú no comías con tenedores. No, 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 yo tenía a mi familia allá y siempre yo comía igual que aquí. Sí, claro. Hablame una cosa, ¿por qué antes te tenían en el ascenso este año? ¿Cuántas veces? El tema de volcón, pa' Tampavé, de Tampavé, pa' los feelings, de los feelings, otra vez pa' Tampavé. ¿Qué era lo que estaba pasando contigo? No sé, tú sabes que es cosa de la vida y tú sabes que con los gringos solo me controla eso, yo mismo no controlo eso, pero me tocó también mucho equipo que tú sabes que estaban en una pelea. Ese es un problema. Ese es un factor clave y me mantuve trabajando y lo importante es que hice un buen trabajo, pues ya. ¿Y cuál es tu estatua ahora, Gruyón? ¿Agentes libres? Sí, quedé agentes libres. Tampavé me sacó de Rote cuando me cambié a Power Show. Quedé agentes libres este año. ¿Y cómo ustedes se hacen ahora? Ustedes son dos viejetes ya, con este grupo de muchachito que está pasando. No, él es veterano. ¿Cómo se hacen ustedes, joe? No, no, ese es que es un niño. ¿Cuántos años que tú tienes, Gruyón? 25. 25 años tiene Gruyón, pero usted parece el papá mío. Sí. Él es veterano. ¿Eh? Él es veterano. No, no. Pero, ¿cómo ustedes se manejan con los muchachos jóvenes que llegan? No, es que ahí todos somos iguales. Ustedes de una vez fueron jóvenes y llegaron también. No, es que nosotros ahí somos iguales todos. Ahí todos somos iguales. Los que tienen 20, tienen 30, es lo mismo. Claro. ¿Y este proyecto que hacen, que tiene ahora Ovalle? El equipo grande, 23 coronas. ¿Cómo ustedes ven? ¿Ustedes creen que es factible? Entonces, los equipos se han preparado todo para ganarle a la salida. Bueno, pero usted sabe que esto es un torneo, lo que hay que ganar juego. Y además, usted sabe que esto es béisbol. Aquí no es nombre nada más. Aquí hay que también hacer trabajo en los juegos. Esto es jugar bien. Si un equipo juega bien y hace la cosa bien, no importa con qué equipo esté jugando, tiene el chance de ganar. Y nosotros tenemos también un excelente equipo. No importa que los otros equipos se preparen. Si nosotros jugamos bien, tenemos el chance. No, y también dice un refrán que no es la habilidad. Cuando tú combinas la habilidad con la bateranía, es diferente. Ustedes, además de la calva y la barba, y de que son casi gemelos, comparten de que han tenido problemas de lesiones que han afectado sus carreras. Ambos. ¿Cómo están físicamente y cómo marchan esos procesos? No, gracias a Dios, ahora está bien. Como yo estaba, estoy excelente. Gracias a Dios. No, yo mismo tuve una lesión hace mucho tiempo. Cuando me facturé el pie. Pero gracias a Dios ya tengo mucho, como 6 o 7 años, pero no me han lesionado. Creo que son 25 añitos, Grullón. Según tú, Grullón, esos 25 van lejos. 25. Señores, muchas gracias. Hemos hecho esto más simpático de la cuenta, pero eso era lo que yo quería de los dos gemelos del equipo de la sangre. Está bien, gracias, gracias. Yo te salgo. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional. Mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Corinforas. 8 años. 10 años. 5 años. Bebe. That bitch. Achaft road. Bunch Foren. Son. 62 años. Gracias.